Yo he registrado de la escuela callejera, con honores me he graduado NYC, A&X Saco, eso ya está comprobado Yo llevo cero perdido, pero un pro de nocao Me considero un fraco tirador, yo he registrado De la escuela callejera, con honores me he graduado NYC, A&X Dale, y me sería Mosa, la pala Tiene guerra conmigo Voy pa'l boiche, voy pa'l chevo No pago lo que debo Y si usted está en carta blanca, con tremenda jor te veo Yo he registrado de la escuela callejera, con honores me he graduado NYC, A&X Dale, y me sería Mosa, la pala Tiene guerra conmigo Voy pa'l boiche, voy pa'l chevo No pago lo que debo Y si usted está en carta blanca, con tremenda jor te veo No es como yo, no sé si naca, me clonan, no se detaca Los carros no tienen hueso y siempre le sacan placa La groma causa en hematoma De monchi te dejo en coma, nada más Si estás alto de mí, no coma más Y si no se encuentra en monchi, voy pa'l chevo No pago lo que debo Y si usted está en carta blanca, con tremenda jor te veo No es como yo, no sé si naca, me clonan, no se detaca Los carros no tienen hueso y siempre le sacan placa La broma causan hematomas, no tienen hueso y siempre le sacan plata. La broma causan hematomas, de monchi te dejo en coma, nada más. Si estás en el carro, no tienen hueso y siempre le sacan plata. La broma causan hematomas, de monchi te dejo en coma, nada más. Si estás alto de mí, no comas más. Y si no se encuentra a ti, entonces voy para el ponche, voy para el chevo. No pago lo que debo, si usted es la carta blanca, con tremenda voz te veo. Y como yo, no sé si nacas, mi clona no se destaca. La broma causan hematomas, de monchi te dejo en coma, nada más. Si estás alto de mí, no comas más. Y si no se encuentra a ti, entonces voy para mi mamá. Con mi barack te guarda, coba menos, coba más. Mi demagogo, me cortan los ojos, yo sigo mirando. Y si me sacan los pies, nada, sigo caminando. Y usted sonora, mordió, robo aquí, le damos dos. El vicioso con su playa, no para grum. Ya. Recuerda su propio payola. No, 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 no. Yo sigo mirando. Y si me sacan los pies, nada, sigo caminando. Y usted sonora, mordió, robo aquí, le damos dos. El vicioso con su playa, dos patas cron. El demagogo, me cortan los ojos, yo sigo mirando. Y si me sacan los pies, nada, sigo caminando. Y usted sonora, mordió, robo aquí, le damos dos. Estamos en el estudio aquí terminando la mezcla de Fucasaco. Saludos mi gente, yo voy a llenar. El vicioso con sus rayas. Dos patas cro. Acabo de tener esa arte claro padre. Saludos mi gente, yo voy a llamar T-A-L-A. Y cuando saque la Fucas toditos van a oír. Vamos así de magoco, me cortan los ojos y yo sigo mirando. Y si me sacan los pies nada, sigo caminando y usted sonora mordió. Robo aquí le damos todo. El vicioso con sus rayas. Dos patas cro. Saludos mi gente. Yo soy con sus rayas. Dos patas cro. Saludos mi gente, yo voy a llamar T-A-L-A. Y cuando saque la Fucas. Oye a la gente de los Fucas que no disculpe que el tema iba a salir el jueves. Pero es muy tarde, tenemos que tener mucho trabajo. Y cuando saque la Fucas. Y no lo he dicho de euda y ya lo estamos haciendo. Von esta noche vamos por fuera. Bañado lo vamos por detener en todo lado. Saludos mi gente, yo voy a llamar T-A-L-A. Y cuando saquen la Fucas toditos van a oír. Huele, 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 Huele. El 26, la cuantión es que mañana sábado te va a tener todas las páginas. Y esto es para los músicos de música y tú con él. Baby Boy, Modern Music. Y esto es para los músicos de música y tú con él.